Y es que Colombia está viviendo nuevamente una grave situación de desplazamiento. En los primeros seis meses de este año ya fue superada la cifra de personas desplazadas que se dio en el año anterior. Y para la ONU la violencia es responsable de esa situación. Masacres como la del Tarra en el Catatumbo, la de Argelia en el Cauca, se convierten en hechos que generan el grave aumento de desplazamiento masivo en Colombia, advirtió el ACNUR. En el primer semestre de 2018 reportamos ya más de 19.000 personas desplazadas en toda Colombia en eventos masivos. En todo el año 2017 fueron desplazadas en eventos masivos poco más de 15.000 personas. Aún más delicado es ver que hay zonas neurálgicas de desplazamiento en las fronteras con Panamá y Ecuador, Nariño, la costa pacífica, Antioquia y la región del Catatumbo, sin duda la más afectada. Este año en Catatumbo ha sido casi, solo en eventos masivos, cerca de 10.000 personas. La ONU llamó a tomar decisiones rápidas para quebrar esta delicada tendencia. Hemos visto los hechos absolutamente detestables de la masacre en el Tarra. Basta ya, estamos absolutamente contra la sin razón y el sinsentido de la violencia en Colombia. Incluso hoy el defensor del pueblo, Carlos Negret, alertó sobre una posible confrontación en el Chocó, entre el ELN y las autodefensas gaitanistas, que podría costar vidas inocentes. Por el control del río, Truandó, Chitadó, para salir con narcotráfico hacia Jurado. Eso no puede ocurrir, no podemos volver a los años 90, donde era normal. El sistema adicional de alertas llegará a Bichada, Guainía, Tumaco, Cauca, Meta, el Magdalena Medio, Chocó y el Catatumbo, con analistas en cada zona.